Hoy han vuelto a disparar sobre los campos de merda Defendiendo con los dientes cada puñado de tierra Los dos recuerdos que habitan en el destino Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra, es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 Hoy han vuelto a disparar sobre los campos de fuego Esa crisis no les va, ponen sus vidas en fuego Los dos recuerdos que habitan en el destino Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra, es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 España en guerra, es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 Los dos recuerdos que habitan en el destino Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra, es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 España en guerra, es tu guerra, no la ves España en guerra, en el 36 España, 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 España España, España